Muy buenas tardes, Comunidad de Yopal y Centro Comercial La Herradura. Hoy, 25 de marzo, estamos dando informe técnico de lo sucedido con respecto al cielo raso. Presuntamente, de pronto el peso de las lámparas Omega, falló uno de los tornillos autofundantes que tenemos ahí y se trajo la del cielo raso. Pero, inmediatamente, nos convocamos a un comité técnico en presencia del interventor y del constructor para tomar las acciones pertinentes y dejando claro que todavía no hemos liquidado la obra y que las pólizas de estabilidad y las pólizas de calidad se actualizaron la semana inmediatamente anterior. Es así que estamos presentes y en estos días subsanamos este inconveniente y tomaremos las medidas y correctivos necesarios para que sigamos disfrutando del Parque Comercial La Herradura.